buenos días amigos aquí estamos hoy tempraneros como podéis ver y aquí os vengo a explicar un poco ya como tengo yo ya el aviario ayer estuve pasando la sembrante ayer y antes de ayer y estuve aquí ya emparejando a ver con qué juntar con voy enseñando por ahí todas las parejas que tengo tengo unas cuantas este año y ahora ya les acabo de quitar el opaco o sea ayer estuve poniéndolas este es un macho timbrado con su hembrita aquí los mosaicos los ágata rojo mosaicos moña alemana moña alemana macho con hembra de hipocromo amarillo y aquí lo que os digo estaba estaba aquí enseñando aquí unos timbraditos para no perder la costumbre ya veis que fijaos este esta es el este es la hembra y este es el macho fijaos qué diferencia de pájaros que esta hembra me gusta mucho es enorme y el machito muy pequeñito y tal pues qué hice yo estos días pues mira he estado los los separe a los machos están súper fuertes y lo que hice es dejarlos con el opaco para que meter a la hembra meter a la hembra dejarla un día por lo menos que se acostumbre porque ya han estado separados hasta ahora y lo demás no están fuertes y qué hecho pues meterla un día dos algunas con el opaco para que se vayan acostumbrando a al nuevo sitio a la nueva jaula donde está por costumbre un poquito todo no hace falta tener los 15 días yo particularmente no los tengo 15 días porque ya están ya han estado separados entonces ahora por ejemplo pues eso les he abierto ahora mismo el opaco y aquí estamos pues a ver si se van encelando se van conociendo y a ver qué qué parejitas son los que arrancarán primero aunque vamos están todas fuertes por igual aquí ya veis la blanca dominante con un nevado para no perder un poquito o sea pero sobre todo de mi línea timbrados por ahí timbrados mucho rojo mosaico me he estado dando cuenta que tengo cuatro parejas este año la del jilguero todavía no he decidido cuál voy a echar tengo aquí de sobras tengo aquí como veis aquí tengo dividida aquí tengo la jilguera tengo una moña tengo una roja mosaico que me falta que me sobra también ahí tengo un macho la reserva por si me fallece alguno y luego tengo tres pajaritas más aquí que estas hoy hoy saldrán hoy se van con un amigo si le hacían falta yo pues ahora aquí tenemos una lipocroma amarilla una blanca dominante y una timbrada gris y así ya tendré todo esto libre tendré la de abajo libre para llenar de pichones tengo este hueco libre también y es lo que me interesaba tener huecos libres para limpiar y ya empezar a a criar que es lo que vamos a hacer y tal en cuanto a nidadas pues dependiendo que parejas y que saquen pues entre una y dos no voy a sacar más no quiero sacar más este año tengo mucha pareja y no me interesa sacar mucho mucho animal quiero sacar poco y lo poco que salga que sea que sea bueno naturalmente las primeras nidadas no suelen ser muy buenas siempre hay excepciones pero no suelen ser muy buenas y las segundas tal entonces dependiendo que que como vamos como lo vaya evolucionando pero ya veis que aquí están vamos los pájaros y estas jaulas lo que os digo son espectaculares porque veis aquí ya los tengo divididos en que se veis aquí tengo una bolada de 90 y aquí tengo dos dos parejas criando aquí en esta altura cuatro parejas en la siguiente cuatro bueno y me olvidaba que estamos aquí arriba voy a enseñarlos mi parejita estrella que estoy confiando mucho en ellos este año igual que en este bueno en este siempre he confiado que es este todos los años ha pisado así que aún no estoy eligiendo a ver cuando vaya cogiendo celón esta y luego por ejemplo tengo machos muy buenos es que este me encanta la careta que tiene y todo este de un compañero de un compañero de afición me lo cedió y estaba con una de mis hembritas una muy blanca y este tiene mucha careta y la verdad es que el pájaro chiquitito esta hembra también es muy grande así que aquí igual hay que compensar un poco pues los colores hay que compensar un poco el tamaño para mi gusto vamos así que así los tengo amigos ya veis que no uso ni vitamina ni nada todo ahora estoy cambiándoles el agua echando comida pasta de cría a las hembras a los machos pues un mistura y tal y ya veis aquí poco a poco y así más o menos pues viéndolos todos los días naturalmente los tendré unos 10 15 días aproximadamente a ver algunos más otros menos dependiendo del celo que tengan sobre todo los machos que son los que tienen que pisar porque las hembras casi casi encelan enseguida y esperemos que no haga más frío para que no los retrasen y los corte de acuerdo pues así estamos los compañeros alguna duda que tengáis algún algún problemilla pues aquí estaremos para solucionarlo de acuerdo un saludo adiós